Hola, sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. Yo soy Juan y hoy tengo un invitado de lujo, como usted ya se ha acostumbrado en este canal, en estos episodios de los podcast y mi invitado de lujo nos visita desde California. Lenin, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. California todavía son días. Todo bien, gracias a Dios. Me encanta que estés con nosotros acá porque realmente es un podcast que hemos venido esperando y bueno, se dio en este mes poder disfrutar de tu compañía, Lenin. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Un placer visitar el estado de Georgia. Bienvenido a este estudio, bienvenido al canal de YouTube. Tenemos una comunidad muy grande, especialmente una comunidad latina que siempre está pendiente de lo que nosotros traemos, de los invitados que nos visitan, invitados siempre de lujo. ¿Qué tal estuvo tu vuelo? Todo tranquilo. Vuelo directo de San Francisco a lo que es aquí, a Atlanta, Georgia. Este, hay mucho hondureño aquí en Georgia. Sí, habemos muchos, habemos muchos hondureños y ya esta es cuanta, tercera o cuarta vez que nos visitas? Esta sería mi tercera vez. Ah, ok. ¿Y cómo lo has pasado? ¿Qué te parece, Georgia? Muy bonito. Este, algo más tranquilo en comparación de California, porque California desde uno que se levanta, estamos como la aguja de lo que es Wall Street. Sí, correcto, sí. Empieza a marcar, a marcar y de repente se dispara. Sí, 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 sí. Te entiendo muy bien. Es un qué hace en California siempre. Y en California tenemos, hay comunidad hondureña, ¿eh? Bastante. Principalmente lo que es en la ciudad de San Francisco, como mejor conocida el distrito financiero. Wow. Hay bastante. Bastante, bastante. Una calle muy famosa, la Mission Street. Estamos rellenos de latinos y abunda el centroamericano en general. Wow. Sí, me imagino. Lenny, tú eres dueño de una compañía de preparación de taxes, ¿es así? Así es. Tengo lo que es una firma de taxes que nos enfocamos en taxes personales como taxes de negocios. Oh, perfecto. Eso está muy bueno porque la mayor parte de nuestra comunidad que nos visita en este canal de YouTube, tu canal, realmente son personas que siempre andan buscando un consejo, un consejo financiero, un consejo fiscal, un consejo migratorio o una orientación sobre todo, no un consejo porque no somos abogados. Sin embargo, orientamos a la comunidad con información general de que ellos puedan tomar la mejor decisión de su vida viviendo acá en Estados Unidos y por qué no en el tema fiscal. Y gracias por haber aceptado esta invitación que con tu conocimiento, con tu ilustración nos vas a orientar a hacer las cosas correctas. Hablándonos un poco antes de entrar en detalle, pones un poco de contexto, quién eres, hace cuánto ya estás a Estados Unidos, te graduaste acá en Estados Unidos. Tienes varias carreras, ha sido multifacético en cuanto al desarrollo profesional. Sí, gracias a Dios. Para comenzar, me han gustado los estudios. Eso es muy importante porque hay gente que no le gusta estudiar, no le gusta. Es que los estudios son como la medicina, aunque nos haga un bien, pero no lo queremos tomar. Entonces, a veces sería más que nada por obligación. Exacto, exacto. Háblanos un poco de tu desarrollo acá en Estados Unidos. Sí, mire, gracias a Dios, tengo una mamá muy valiente, quien en su debido tiempo me trajo a este país, quien estoy sumamente agradecido de estar aquí. Y gracias a Dios también. Y sí, en el transcurso de los años, aproximadamente, llevo aquí ya, vamos para 23 años. ¡Guau! Toda una vida, Lenin. Toda una vida. 23 años. Se dice tan fácil, pero es mucho tiempo. Es bastante tiempo, sí. Y en ese transcurso, me he dedicado a prepararme en lo intelectual, siempre con el fin de que pueda yo ser una ganancia para aquellos que necesitan. ¡Guau! ¡Qué bonito! Entonces, sí, gracias a Dios he estudiado, originalmente estudio, Juan. Sí, 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 no sé, eres un estudioso. Como cocinero, como chef. Como chef. Sí. Ya está, perdón, perdón, que me interrumpa, ya la gente de este canal ha visto en los chores los videos de algunas comidas que tú nos has hecho. Sí, lo que sucedió es esto. Estoy en la high school, ¿verdad? En la high school hay una academia de comida que se llama Serendipity. Serendipity es un lugar que descubres por accidente. Es lo que quiere decir la palabra Serendipity. Ok, ok. Y te gusta. Ok. Entonces, eso fue lo que pasó conmigo. ¡Guau! Me introdujeron en lo que es academia y me gustó la comida. Empecé a salir siempre como estudiante o en representación de la high school a cocinar con otras escuelas. ¡Guau! En aquel entonces llegué a ganar tercer lugar. ¿Tercer lugar? Sí, tercer lugar compitiendo siempre en el helado de la comida. ¡Guau! Para aquellos que les gusta la repostería, mis respetos, esa no es mi área. Si bien es cierto lo que tú nos has dicho, de repente por amor, por cariño, cocinas, por la experiencia y el título que tienes de chef, pero no es algo que sea como que tú lo colocas en primer lugar. No, porque en lo que estuve estudiando, después que salgo de high school, me enfoco en la comida, logro agarrar lo que es un título en la cocina, sin embargo, nunca me enseñaron lo difícil que es estar en la cocina. Claro, aquí estamos hablando de vida adulta, que uno toma responsabilidad y aunque uno no lo quiera, lo hacen. Entonces, es fatal. Mis respetos para los que están en la cocina, para todos aquellos trabajadores que son cocineros, se levantan a las cuatro de la mañana, tienen que estar en el restaurante a las cinco porque necesitan preparar su línea y ahí van a pasar de ocho a diez horas parados, Juan. ¡Guau! Entonces, se requiere bastante sacrificio físico. ¡Guau! Impresionante. Sí. Más de doce horas. Más de doce horas. De pie. Hay veces que el mismo chef viene y te dice, I need you tonight. O sea, te necesito esta noche. Dios mío. Y uno se queda. Sí. Sin embargo, en mi pensamiento dije yo, no estudié tanto para estar trabajando tanto. Y no es que sea malo la profesión. De hecho, es una profesión bien pagada. Sí, claro. Pero se requiere mucho esfuerzo físico, intelectual. Y se requiere, si algo tiene la cocina, es que te hace pensar rápido. ¡Guau! Muchas veces nos toca improvisar. O sea, algo no sirvió. No le puedes decir al cliente, estamos cerrados. No, nunca. O sea, tenemos que improvisar en ese momento. Y eso es bonito. Al día de hoy, sigo practicando, dedico mi tiempo a organizaciones con fines no lucrativos. ¡Guau! Y cocino. ¡Oh, muy bien! Una vez al año, normalmente en lo que es en el Día de Acción de Gracia o en Navidad, que es el 25 de diciembre aquí en Estados Unidos, cocinamos de 100 a 400 personas. ¡Guau! Nos unimos varias organizaciones no lucrativas, entre ellas iglesias. Entonces, yo dedico mi tiempo y me encargo de llevar lo que es la organización en la cocina. Muy bien. Este, ¿una vez al año en diciembre? Normalmente una vez al año. ¡Guau! Este, dedico 5 a 6 horas. Cocinamos comida fresca. ¡Oh, muy bien! Para las gentes desafortunadas. Ok. Ellos vienen, preparamos un alimento fresco. ¡Guau! Y este, y eso lo he estado haciendo como por 10 años. De los 20 y pico que tienes de estar en Estados Unidos. Exacto. ¡Guau! Entonces, este, siempre con el fin, como dije al principio, ser de ganancia para aquel que necesita. ¡Oh, muy bien! Sí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y una vez que terminas tu parte de, que te das cuenta que, bueno, que lo de ser chef está bonito y todo, pero no es algo que pueda atraer el 100% de tu interés. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? En este caso, lo que me empuja a seguir mejorándome es la finanza. ¡Oh, muy bien! Entonces, ocupamos mejorar para poder ganar mejor. ¡Guau! Entonces, me salgo de la cocina. Creo que en la cocina estuve como de 3 a 4 años. Después de graduarme. ¿Qué te preparaste? ¿Por cuánto tiempo en la cocina? Retrociendo un poco. Eso fue rápido. Creo que me dediqué 3 años contando la área de lo que es el college. ¡Oh, muy bien! College. Antes de lo que fue high school en la, en lo que es en la academia. ¡Oh, muy bien! Ahí estuve también 3 años. Entonces, ya traía esas bases. ¡Oh, muy bien! Y luego hiciste como un recet y a comenzar de nuevo cuando te trajo la finanza. Exacto. Entonces, bueno, dejo la cocina en cuanto a lo profesional. Ok. Y me dedico a trabajar para una compañía que se dedicaba a negociar deudas no aseguradas. ¡Oh, muy bien! Esto fue en el tiempo de la recesión para aquellos que estuvieron presentes. Dios mío. 2008, 2009. Creo que yo entro como en el 2009 a lo que es a ese... Al sistema financiero americano. Sí, americano. Trabajaste para un banco, en otras palabras. No, trabajaba en contra del banco. ¡Oh, en contra! ¡Oh, Dios mío! Porque esa compañía se dedicaba a ayudar al consumidor. Ajá, entiendo. Que en aquel entonces, lo que es la área de lo que es el FTC, el Federal Trade Commission, estaba haciendo muchos ajustes para que estos acreedores no tomaran muchas ventajas... Sí, que normalmente. ...sobre el consumidor que somos nosotros. Exacto. Entonces, yo en este caso... Exacto. Entonces, las regulaciones estaban como quien dice, libres para todos, ¿no? Free for all, dicen en inglés. Ok. Entonces, empezaron a hacer ajustes y en esa compañía yo duré cinco años. Y me gustó mi trabajo. Entonces, yo negociaba a favor del cliente. Ah, muy bien. Juan tenía una deuda de 50 mil dólares entre varias tarjetas de crédito. Entiendo. Entonces, mi trabajo era negociar ya sea con el banco, con la agencia de colección... Ok. ...o con lo que es una agencia o un buffet de abogado. Ok. ¿Por qué? Porque algunos acreedores eran muy agresivos... Tomaban ventaja de la situación. Y demandaban al cliente. Entonces, eso realmente creaba un golpe fatal. ¿Podríamos decir que ahí fue el flechazo? Prácticamente. Para... Para seguir buscando la preparación en la área de las finanzas. Que tenga que ver con el dinero. Sí. Este... Entonces, ahí pasé, agarré mucha experiencia y me salí y fui a trabajar para Wells Fargo. Oh, ahí es la parte del... Sí. Wow, ¿trabajaste cuánto tiempo? Entonces, en Wells Fargo estuve trabajando un año en la área corporativa. Oh, muy bien. Entonces, cuando digo área corporativa es que yo no miraba a los clientes. O sea, no estaba en una... En un banco físico. Sí, no estaba en atención al cliente, por ejemplo. Sí, lo que le llamamos este... The back of the house, ¿no? Uh-huh. Este... Y ahí en esa área estaba trabajando con remesas. Oh, muy bien. Más que nada, todo lo que es el área latina. Oh, muy bien. Incluyendo parte de lo que es Asia. Oh, wow. Entonces, este... Siempre estaba en esa área. Entonces, así como estoy ahorita. Ya me imagino, sí, sí. Ok. Frente en la computadora del banco, este... Dije yo, no puedo estar aquí ganando 17 horas a la hora. Atención. Multiplicados por X cantidad de años. Wow. Hiciste tus números, aplicaste la... Sí, entonces, es como que Dios me habló. Claro. Y me dijo, Lenny, no puedes estar aquí como conformándome. Entonces, decidí... Ya vamos para seis años desde la última vez que estuve en el college. Sí. Entonces, digo yo, no, voy a regresar a la escuela. Dios mío, después de tener un desarrollo espectacular, decides regresar al college para comenzar. Después de seis años de estar ya prácticamente desarrollado, Podríamos pensar que como chef, con títulos como chef, y luego ir al sistema financiero estadounidense, que todo el mundo quiere llegar ahí. Sí. Y luego tomaste una decisión radical. Sí. Recomenzar. Recomenzar otra vez, si la podemos llamar así. Sí. Este... Porque, irónicamente, estas grandes instituciones, en su perfil, dice, ocupamos X persona con estas cualidades. Número uno, tienes que tener estudio. Cuando me presento al banco y les digo qué es lo que quiero hacer y que necesito horas flexibles, me dijeron, no lo podemos hacer. Lenny, perdona que te interrumpa, porque me llama mucho la atención y es algo que yo estaba pensando ayer, hacer un podcast de la esclavitud moderna. Sí, claro. Básicamente, eso que tú me estás diciendo es la esclavitud moderna. Sí. Te condicionan a un puesto. Todo el mundo quiere trabajar en el sistema financiero americano, pero imagina usted la condición. Full time. Full time. Y, claro, ellos quieren absorber lo mejor de nosotros. Exacto. Por 17 dólares la hora, por un precio. En aquel entonces. Lo bueno de California es, para aquellos que no saben, California acaba de pasar una ley donde, comenzando el primero de enero del próximo año, el pago mínimo sube a 20 dólares la hora. ¡Wow! En comparación de todos Estados Unidos. Ahora, el tema de eso, Lenny, es versus los costos. Los gastos de la vida. Sí, claro. El diario Vivir en California es muy caro, pero es un gran alivio decir, voy a trabajar en X lugar y, por lo menos, ya tengo asegurado 20 dólares la hora en X trabajo. Exacto. Entonces, ese ya es un incentivo. Sí, sí, sí. Bueno, el banco me dice, no, y aquí es donde entra, que esto me recuerdo muy bien desde que estaba en mi senior high school. ¡Wow! En la clase de Econ Government, que le llaman, ¿no? Es cuando nos introducen a lo que es la área financiera. Correcto. Esa es la única clase que uno recibe como introducción a las finanzas, estando en high school. ¡Wow! ¿La única? La única. Dios mío. Y de ahí todo es historia, ciencia, matemática. Debería de haber un poquito más de estudio en cuanto a la preparación o educación, que es las finanzas. Exacto. Bueno. Considerando que es la finanza, es algo que tienes contacto todos los días. Todos los días compras o recibes, manejas dinero desde este pequeño. Pero en esa clase, ese maestro que me enseñaba en aquel entonces, que de apellido Scott. ¡Wow! Él enseñaba el término de lo que es the opportunity cost, el costo de la oportunidad. Eso a mí se me quedó... ¿Para toda la vida? Sí. ¡Wow! De high school. Sí, de pequeño, imagínate. Entonces, el banco me dice no. Entonces, aquí es donde usamos el uso de esa frase. O sea, ¿cuánto estoy dispuesto a dar para lo que quiero recibir? Excelente. Muy bien. Entonces, yo entregué mi trabajo. Ese fue el costo. Y me fue a estudiar. Esa fue la oportunidad. Sí, entonces, todo había cambiado en la escuela. Ya no era entregar tareas a manuscrito, nada de eso. Sí, sí, sí. Todo eso online. Exacto. O sea, los maestros, de alguna manera, recibieron ayuda. Sí, sí. En cuanto a corregir papeles físicos. Correcto. Mi letra es fatal. Gracias a Dios por las computadoras. Sí, sí, sí. Este, y en ese proceso de lo que es la universidad, que me tomé cinco años. Cinco años para graduarme. Cinco años. Este, empecé a hacer Uber. Dios mío. Empecé a hacer Lyft. Empecé a hacer Instacart, que es una agencia donde a ustedes le dicen, mira, necesito que vayas a comprar lo que son estas cosas en lo que son las tiendas de comida. Correcto. Con eso terminé de pagar mi universidad. Puedo decir que no tengo deuda. Gracias a Dios. A este tiempo, una persona que normalmente estudia, que adquiere un compromiso de estudio de 80 mil, 100 mil dólares, con diferentes carreras como la que tú tienes, y que me digas que estás libre y que no le debes nada, es un gran triunfo. Sí, gracias a Dios, no. Este, en lo que fueron ayudas de programas estatales y lo que yo aportaba a la misma vez, siempre fue suficiente, gracias a Dios. Guau, qué bonito. Para pagar mis clases, semestre a semestre. Entonces, en ese proceso, me pude agarrar, o pude agarrar un Associates en Business Economics, pude agarrar otro Associates en Business Administration, y lo que es mi Bachelor's en Science, en Science, sí, un BS, Bachelor's en Science, en lo que es Accounting. Guau. Entonces, ese es actualmente el título que yo estoy ejerciendo. Es mi título de lo que es Contabilidad, que próximamente me gustaría también regresar a la escuela. Guau, ¿quieres regresar una tercera vez? Para agarrarme un Master's en lo que es Accounting. Guau. Entonces, al día de hoy, para hacer una especie como de resumen en temas académicos, éxitos laborales, ya los hablamos, Chef, tú ingresaste al sistema financiero, pero en temas de títulos, yo he visto en tu oficina, allá en California, ¿cuántos títulos tienes? Actualmente, oficialmente, uno, dos, tres, cinco títulos reconocidos. Guau. Ok, por todo Estados Unidos. Guau, ¿y quieres sacar un Master's siempre en Contabilidad? Que viene siendo el sexto. Yo, ¿por qué te lo pregunto, Lenny? Porque definitivamente quiero incentivar a toda la comunidad, no solo jóvenes, no solo personas adultas tampoco, sino en todo. Cuando se puede y se propone, claro, el costo de oportunidad es alto para algunos. En el caso específico que estamos aquí con mi buen amigo Lenny, el costo de oportunidad que tú pagaste fue bastante, fue tiempo, fue vida. Ustedes ven a Lenny, está muy joven todavía, sin embargo. Sí, pote viejo, es en Honduras. Como dice en Honduras, sí, pote viejo, cabal. Pero hay que hacer un esfuerzo por hacer múltiples cosas en la vida para poder llegar al éxito. Y hay que sacrificar algunas cosas. O sea, yo personalmente me gradué de la universidad cuando yo tenía 33 años, bastante adulto comparado como lo hacen los jóvenes en Honduras que tienen ayudas de sus padres, etc. Pero vale la pena. Lo importante es comenzar. Como decía un señor, ya me falta menos que antes de que comenzara. Entonces, haciendo una pausa para poder decirle a todos los suscriptores de este canal en YouTube que todo se puede. La verdad que podemos, si nosotros nos esmeramos, podemos hacer las cosas correctas si nosotros planificamos. Que es lo que siempre he hablado en este podcast. Planifiquemos bien para que luego tengamos éxitos en la vida. Vayamos revisando los proyectos a corto, mediano plazo, como lo ha hecho nuestro buen amigo Lenny, quien, después de tener cinco títulos, ahora le estás apostando al sexto título. Y háblanos un poco de tu compañía ya ahora sí de contabilidad. Entonces, nadie dice que terminó la escuela, tenemos ya ganado todo. Exacto. Resulta ser, Juan, que en mayo 16 del 2020, me dan mi diploma oficial de la Universidad de California, lo que es East Bay Cal State, que está en la ciudad de Hayward. Wow. Entonces, como ustedes recuerdan, en el 2020, empezábamos a oír del famoso coronavirus. De la crisis. Comienza una crisis mundial de salud. Claro. Entonces, yo no tuve graduación. No tuvimos el honor de caminar y que nos vieran nuestros papás, amigos. Exacto. Ese esfuerzo. Sin embargo, nos mandan nuestros títulos por correo. Entonces, lo más importante, ya lo tengo. Sí, sí, sí. Que es el cartón. Que es el título, sí. Sí, sí. Entonces, parece entonces, varios de mis compañeros empiezan a recibir cartas diciéndoles, entonces, lamentamos mucho, no podemos recibirte como te lo habíamos estipulado. Wow. Porque todo el mundo empezaba a cerrar puertas. Sí. Y claro, al hacer esto, los que estamos en el área de finanzas, entendemos la importancia de empezar a ahorrar dinero. Impresionante. Sí, sí. ¿Por qué? Porque los trabajadores no van a estar en su capacidad al 100%. Correcto. La agencia tiene una deficiencia. No podemos trabajar al 100%. Sí. Por lo tanto, hay que hacer recorte. Wow. Y como siempre, los nuevos vamos por delante. Sí, sí. Me imagino. Wow. Entonces, ¿qué hago yo, Juan, con mis títulos, sin trabajo? Impresionante. ¿Sin dinero? Y sin dinero, porque todo el proyecto de la escuela dice en inglés, I was broke. O sea, no tenía ningún ahorro. Sí, sí, sí. Claro. Todo lo había invertido. Claro. La escuela nos enseña, como dije al principio, tenemos que improvisar. No nos podemos quedar aterrados. No hay un trabajo, no hay quien nos esté agarrando, ¿qué podemos hacer? Dios mío. Entonces, lo que hice fue, empecé a agilizar en cómo abrir una firma de taxes. Impresionante. Wow. Creo que me costó como ocho meses. ¿Ocho meses? En que me aprobaran todo. Tú solo, tú solo. Sí, es algo que puedo decir libremente, con la ayuda de Dios, la inteligencia que me dieron, la educación a través de la escuela. Entonces, empecé a estudiar más el caso de cómo puedo abrir una firma de taxes. Wow. Y sí, yo solo lo empecé a hacer. El proceso puede ser un poco agotante, pero no difícil. Entiendo. Lo más importante es no perder esa visión. Entonces, bueno, toca ir a tocar el piano, dicen mis amigos mexicanos, hasta pasar huellas, tanto federales como estatal, porque quiero asumir una responsabilidad donde Juan viene con confianza y me dice, Lenny, ocupo que me vives a hacer los taxes. Entonces, Juan me va a dar toda su información personal. Correcto. Y la información personal, guardar esa información es vital en Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Entonces, Estados Unidos o el sistema quiere saber quién es aquella persona quien quiera tener acceso a toda esta información. Impresionante. Porque el robo de identidad es algo muy penalizado aquí en Estados Unidos. Correcto. Entonces, entiendo el proceso. Bueno, pasa todo eso. Para febrero del 2021 ya tenía todo listo. Wow. Entonces, empecé, me vestía bien, saqué mis tarjetas de negocio y me fui a las calles a empezar a repartir mis tarjetas. Toca, qué impresionante. Mi nombre es Eki, soy un contador público y me enfoco en la área de los taxes. Y así empecé a agarrar clientes. El primer año creo que tuve como 70 clientes. No me fue tan mal en comparación de otras versiones que he escuchado. Sí, sí, sí. Y ya ahorita vamos para el año cuatro. Un poquito más de conocimiento. Siempre todos nosotros tenemos que estar con esa actitud de estudiante. Siempre seguir aprendiendo para ser mejor. Totalmente de acuerdo. Entonces, más que nada para el cliente, ¿verdad? Porque yo le digo a mis clientes, ustedes no vienen a pagarme a mí, que es un gasto. No. Sí. Ustedes vienen a hacer una inversión. Exacto. Y esa inversión merece retener el mejor resultado posible. Entonces, es una inversión lo que tú haces a la hora de hacer tus taxes. Porque es muy importante quién te los hace. Y sobre eso hoy vamos a hablar sobre esta nueva ley que se suspendió en el año 2022. 2022, pero ahorita entrando en el 2020 y 2024, esta ley ya está activa. Ya está vigente. Que es las famosas transacciones de estas terceras compañías que procesan pagos. Oh, muy bien. De los famosos 600 dólares. O sea, la 1099K. Ok. ¿Qué es eso? Muy bien. Explícanos. O sea, ¿qué pasa si Juan me paga a mí 600 dólares usando plataformas como PayPal, Betmo, Cash App? Ok. O cualquier otro procesador de pagos. Ok. Ok. Si yo uso estas compañías o estos servicios, una vez que yo rebaso la cantidad de 600 dólares en automático, ellos van a generar la forma 1099K. Correcto. Y te la van a tener que reportar en tus taxas porque es un ingreso. Sí. Esto ha creado mucha polémica. Confusión dentro del todo. Exacto. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la niñera que tiene 15 años? Ok. Y alguien vino y le pagó por estas formas más de 600 dólares. ¿Está sujeta a reportar esos taxas? Wow. La respuesta es, hablando bajo la ley, sí. Entonces, ¿a qué punto es que vamos a decir, vamos a reportar los ingresos? Ok. Entonces, es un tema que el IRS va a tener muchos problemas. ¿Esto va a entrar en vigencia el otro año? Ahorita, en ese año. Enero 20, 2023. Ok. Exacto. Así. Entonces, todo lo que va a ese año se va a reportar oficialmente ya para el próximo año. Wow. Entonces, si usted ha sido una de esas personas quien recibió más de 600 dólares usando estas aplicaciones, usted va a recibir esa forma. Ya sea que le depositaron un dinero que no tiene nada que ver con ventas o tiene que ver con ventas. Entonces, esta ley está creando mucha confusión y problemas. Ahora, Lenny, yo te tengo una pregunta. Perdona que te interrumpa. Te tengo una pregunta porque es muy importante aclararle a las personas sin quitarle desmérito a aquellos que brindan el servicio. Yo quisiera, perdóname si no encuentro las palabras correctas, pero ¿cuál es la diferencia entre un preparador empírico con una persona profesional? ¿O cómo sería? Considerando que este tema que me estás platicando es un tema muy delicado que yo hasta donde he sabido, muchas personas se han acercado a mí, me han preguntado cómo ha sido. Yo te los he referido a ti, tú les has dado las respuestas correctas. Pero, ¿cómo evitar justamente en este momento llevarle tu contabilidad, tu base de datos, a mí ya me pasó, a alguien que no es responsable, que no está ni siquiera probablemente ni autorizado? ¿Pero cuál es la diferencia entre una persona? Me sucede en el tema de los temas migratorios. Yo soy preparador de formulario de inmigración junto con un equipo, pero no somos abogados. Pero conocemos nuestras limitantes, no podemos dar un consejo legal, pero podemos preparar formas de inmigración y se lo dejamos bien claro a los clientes. Y los abogados de inmigración, bueno, ellos ya pasaron por su escuela, se prepararon, etc. Pero yo he visto acá en Estados Unidos que hay personas, no sé, tú me dices cuál es la categoría que están ellos, que preparan formas, los impuestos, pero también están las personas como tú, que estudiaste para esto, que tienes tu propia compañía. ¿Cuál es la diferencia y los riesgos en hacerlo con una persona y los beneficios de hacerlo con otra persona? Bueno, es muy importante siempre verificar quién hizo los taxes. Entonces, cada persona que hace taxes tiene un número asignado por parte del IRS. Este, en cuanto con quién va, este es un problema, vamos a decir, de culturas. Ok. Nosotros los latinos siempre buscamos regatear. Lo más barato. Sí. Sí. Entonces, cualquiera puede decir, yo hago taxas. Ok. Y se acepta. Ok. El detalle está, ¿cómo hizo los taxes? ¿Lo hizo a su criterio? ¿O lo hizo, qué dice la ley? Este, o lo hizo de una manera, no más por hacer el dinero. Y no se dedicó a explicar o a estudiar un caso. Los taxes no son así nada más a la ligera o algo efímero, no. Por ejemplo, yo tengo casos donde yo le digo al cliente, ¿sabes qué? Deja estudio un puzzle, deja estudio más este caso para buscar una mejor solución. Porque entre todo esto, siempre la ley deja espacios como lo que le llamamos loopholes, o sea, huecos en la ley. Sí. No dice que es ilegal, pero tampoco dice que es legal. Entonces, usamos la discreción, ¿no? ¿Sabes qué? Sí lo podemos hacer. No lo podemos hacer. La discreción. Y claro, entre alguien que aprendió a hacer taxes de una manera, perdón la palabra, callejera. Sí, que eso ahí es donde yo quería llegar, hay muchos. Sí, claro. O alguien que usted va a la oficina y ve de que tiene estudios. Entonces, prefiero irme con el que sabe un poquito más, al que tiene la experiencia, pero no tiene el conocimiento de la ley. Entonces, hay que saber diferenciar lo que son esos detalles, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, los sistemas que están en el internet para hacer taxes no son tan creíbles. ¿Por qué? Ok. Porque todo está en automático, en automático. Automático. Sí. Para poder aclarar, ustedes escuchan que Lenny tiene un poquito de problemas por pensar el español. Obviamente, llegó pequeño, tiene 20 años de estar aquí en Estados Unidos y hay palabras que todavía Lenny está, no crean que es que no puede hablar, está mejorando su español. Sí, no, ahí vamos, ahí vamos, claro. Entonces, estos programas que están disponibles en el internet para hacer taxes, hay uno que es muy famoso, fue penalizado por el IRS. Dios santo. ¿Por qué? No sabía. Porque le decían al cliente, hacemos taxes por X cantidad de dinero. Pero en el proceso venían otros programas. Dios mío. Que no siempre era cierto. Entonces, en su momento, el IRS, como siempre, los tenía en la mira y fueron penalizados. Usted puede buscar ese caso en el internet. Por cuestiones de, por cuestiones legales, no puedo mencionar el nombre de la compañía. Claro, claro, sí, sí, sí. Pero es muy famosa. Lo mandamos a que googleen. Voy a ir a Google, que ahí, Google lo sabe todo. Pagaron, pagaron más de 100 millones de dólares. Dios mío. Sí, entonces, ¿qué sucede con esto? Que son automáticos. Eso quiere decir que si usted tiene un negocio y todo es dinero en efectivo, usted no puede ir con esta plataforma porque no tiene el pero. Tiene que tener un estudio. Tiene que tener una evaluación. Evaluación. Una evaluación de cada caso. Sí, o sea, ¿por qué? Usted viene conmigo, un ejemplo, y yo sí tengo la habilidad para decirle al sistema, ok, mi cliente ya está ganando tanto, pero esta cantidad no se reporta. Ok. Entonces, puedo empezar ajustes de acuerdo al caso. Los famosos ajustes. Sí, de acuerdo a mi cliente, pero estos sistemas en línea son muy limitados en cuanto a los ajustes que pueden hacer. Un dato para recalcar es que el IRS brinda estos tipos de ayuda gratis. Si usted gana, creo que este año lo subieron a $70,000. Wow. Si usted gana menos de eso, usted puede usar los sistemas que el IRS da para hacer sus taxes gratis. Muy bien. Pero claro, tiene que llevar la forma, por ejemplo, la W-2, que es algo simple. Simple. Sí, 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 sí. Y si usted quiere ahorrarse dinero, claro, este sistema no le garantiza que va a buscar el mejor de sus beneficios. Ahí está. Es lo que está reportado nada más. Sí. Pero ahí entran las variables. Juan tiene una forma W-2 y dice, Juan, yo gané $70,000 y estoy soltero. Wow. El sistema automático es todo lo que va a poder hacer, pero viene con gente profesional, aquí su servidor. Entonces, yo le digo a Juan, Juan, usted es soltero, ¿verdad? Y Juan me dice, sí. Y yo veo que tiene una deuda a pagar porque no pagó suficientes taxes. Entonces, yo le empiezo a cuestionar a Juan y le digo a Juan, Juan, usted no tiene un primo, un sobrino, o un roommate, o sea, alguien que comparta el costo de la vivienda y que no vaya a reportar taxes. ¿Con qué fin ha usado esas preguntas? Porque si él tiene estas variables disponibles, entonces podemos reclamar a X persona en tus taxes, Juan. Wow. Para bajar o quitar la responsabilidad de esos taxes. Eso es algo sencillo, no es algo tan dramático. Y eso no te lo dice el sistema, ¿no? Claro que no. Entonces, porque la computadora, o sea, la computadora es lo máximo, pero el sistema AI como se conoce, ¿verdad? El sistema inteligencia artificial, al revés, no sabe lo que es el pensamiento crítico. Wow. Es donde tú y yo entramos y le decimos a la computadora, hazte un lado. Exacto. Exacto. ¿Se me entiende? Correcto. Porque no tiene el pensamiento crítico. Wow. Se va por las lógicas y estadísticas. Y ese sistema está manejado por algoritmos, me imagino. Claro. Es un robot que no tiene... Así es. No tiene... Pero como estamos persona con persona, tenemos la habilidad de decirle al sistema, espera un momento, voy a hacer ajustes. Wow. Para beneficiar al cliente. Eso es donde su inversión, lo que usted está pagando, la inversión conmigo, va a marcar la diferencia. Entonces, no todo aquello que es gratis o barato, le va a dar el mejor resultado. Y ahí entra algo que yo hago otra pausa, Lenny. Por ejemplo, acá en Georgia, yo he visto personas que cobran 120 dólares, 100 dólares. De hecho, yo he querido referir clientes a personas honorables como Lenny. Y siempre me terminan y dicen, sí, pero es que yo pago 100 dólares. Mi contador ya me conoce, cobra 120. Y ahí es donde entra lo que tú dices, el pensamiento crítico, la evaluación, en función de hacer las cosas correctas. Sí, claro. Entonces, volvemos a tomar el tema de los 600 dólares. Todos aquellos que hemos recibido, me cuento yo también, más de 600 dólares con aplicaciones que hice mención, Betmo, PayPal, Cash App, Square. Ahorita vamos a tocar el tema de Cell. Ah, muy bien. eBay, todos ellos van a reportar esta forma 1099K o en inglés, como se le llama, la 1099K. Entonces, va a ser muy importante que ustedes tengan el récord, en inglés, en contabilidad lo conocemos como un journal entry. O sea, un diario de tus gastos. ¿Por qué? Porque estas compañías van a reportar en bruto el dinero que recibiste. Pero puede ser que ese dinero fue un reembolso. Un reembolso no es un ingreso. Sí, sí. Puede ser que te hicieron un préstamo. Un préstamo no es un ingreso. Es una responsabilidad negativa. Ahí está. Entonces, estos son los ajustes que hay que hacer, pero si ustedes no tienen la disciplina de hacer o de tener estos récords, entonces a la hora de hacer taxes va a ser un poquito complicado decirle al IRS, esto no es un ingreso. Entonces, van a surgir, lamentablemente, muchos casos donde el IRS va a empezar a hacer auditorías. Y este, y es de ustedes. Y nadie, se lo digo con base de propiedad, nadie quiere tener problemas con el IRS. Y me llamó la atención el otro día, perdón que te haga otra interrupción, que me dijiste que el Capón, el famoso Capón, de hasta películas hay de acá en Estados Unidos, no lo capturaron por situaciones, negocios que él hacía, sino por no haber pagado impuestos. Por no haber pagado impuestos, sí. Entonces, vamos a hablar un poco, me dijiste entonces, de esta forma. Sí. Y cómo podemos, la forma 1099K, cómo podemos manejarla de la manera correcta y evitar confusiones. Porque la verdad que yo he visto mucha, mucha alarma. Bueno, ahorita se bajó un poco, pero espérense ahorita que ya comience el otro año, las declaraciones del 2023. Entonces, muy importante es que ustedes empiecen a educarse más sobre el tema. Esto va a hacer que ustedes tengan un incremento a la hora de ir a pagar sus impuestos. ¿Por qué? Porque ahora el contador va a subir su tarifa. Porque ahora tenemos que trabajar una forma extra. Esta forma genera el Schedule C, que es la forma larga que le llaman, o la forma de negocio. Entonces, va a crear más trabajo. Entonces, en algunos casos ganamos y en otros casos vamos a perder. Algo muy importante. El IRS, hace como dos meses, anunció que ya no va a ser visitas sorpresas para aquellos que van a estar bajo auditoría. El IRS va a estar mandando una carta con anticipación, diciendo, hoy vamos, o tal fecha vamos a ir a hacer una auditoría. Entonces, esa es una ganancia porque soldado avisado no matan en guerra. No pierde batalla. Soldado avisado no pierde batalla. Entonces, es algo que el IRS hizo este año, un ajuste. Ustedes lo pueden buscar en la página oficial del irs.gov para educarse más sobre el tema. Correcto. Por lo menos, van a tener una noticia, una carta en avanzado. Eso está buenísimo. Sí. Para prepararse. Claro. Entonces, su trabajo es tener todo en récord. El problema es este, Juan. Ok. Lo escucho. Y lo veo. Usted se compró una cartera. Ok. La cartera le costó mil dólares. Ok. Usted la compró hace tres años y la vendió en este año. Ahí está. Atención, atención. Compartan, suscríbanse en este canal. Esta es una información muy importante donde usted la recibe gratuita. Recuerde que necesitamos que esta información llegue a la persona correcta. Todos los que vimos en Estados Unidos con documentos, sin documentos, debemos de pagar impuestos. Escuche bien este ejemplo que Lenin nos va a compartir porque de ahí vamos a salir de esa cápsula de miedo ante la llareza y vamos a ver de qué debemos de pagar impuestos y de qué no. Sigamos, Lenin. Entonces, usted compra su cartera en mil dólares. Hace tres años. Ok. Ahorita en el 2023 la vendió por eBay. Ok. Es muy común esa práctica. Sí, sí. Y en eBay usted la vendió en 400 dólares. Ok. So, eBay no sabe si usted ganó o perdió dinero. Sí. Este, delante de los ojos del IRS, Juan tuvo un capital gain. O sea, tuvo una ganancia. Ganancia de capital. Ok. Le van a generar la forma, si es que ya ha tenido otras ventas y ya pasaron los 600 dólares, le van a generar la forma 1099K. Ok. Pero a este punto, usted no tuvo una ganancia. Sí. Al contrario, tuvo una pérdida de 600 dólares. O sea, tuvo un, tuvo un déficit. Correcto. Ok. O sea, perdió. Sí. Pero el IRS no sabe eso. Sí. Ok. Pero Juan ya no tiene el recibo donde dice que ganó o que ganó esa cartera, que la compró en mil dólares y la vendió en 400. No hay un recibo que compruebe que él tuvo una pérdida de 600 dólares. Y esos son los problemas mínimos que muchos de nosotros vamos a enfrentar con el IRS. ¿Cómo le demuestras al IRS que fue una pérdida, no una ganancia? Y es ahí donde el mismo IRS va a tener muchos choques con nosotros, los pagadores de impuestos. De hecho, la congresista Carol Miller está en contra de esta ley. Ella representa lo que es West Virginia. Ella está en contra de esta ley y la quiere repelar, ¿no? Repel, donde quiere dejar la ley que está actualmente, que es si usted ganó más de 20 mil dólares, o sea, hizo transacciones de 20 mil dólares con estas agencias de procesador de pagos, hasta entonces lo reportaban a usted. O sea, 20 mil y un dólar lo reportaban. O doscientas transacciones. Eso es lo que estaba anteriormente. Entonces nadie, porque nosotros no hay negocio, no hay nada. Nunca va a pasar los 20 mil dólares. No lo reportaban. Nunca hizo más de doscientas transacciones con estos procesadores de pago. Entonces nunca lo reportaban. Entonces ella quiere que se vuelva otra vez a esa ley. Vale recalcar que esa ley todavía sigue en pie. Oh, está vigente todavía. Sigue vigente. Claro, eso viene a ser segundo término, porque ahora es seiscientos dólares. Sí, sí. Pero esa ley no se ha anulado lo que son las doscientas transacciones o veinte mil dólares o más. Ok. Eso sigue vigente. Claro, eso se ha polarizado por esta nueva ley. Sí. Y esta nueva ley debió haber entrado en vigor en el año 2022. Pero el IRS lo pospuso. Wow. ¿Por qué? Para este año 2023. Porque nadie estaba preparado. Todas estas compañías no están preparadas. Entonces dijo el IRS, vamos a suspender esto. Pero ya en este año está activo el cien por ciento. Wow. Entonces. Para las declaraciones que se van a hacer el otro año. Sí, claro. Ok. Todos aquellos que tienen negocios de ventas en el internet, esto incluye Facebook, Marketplace, eBay, los que usan aplicaciones como Offer App, que es una aplicación para vender cosas de segunda mano. Por ejemplo, ellos también tienen una, este, un procesador de pagos donde le pueden tomar pagos si es que usted necesita mandar ese artefacto por correo. Entonces usted cobra por adelantado. Entonces todas estas agencias, ellos no saben si ustedes tienen un capital loss o una pérdida. Ok. Le toca a usted tener ese récord de que lo compró, perdió a la hora de venderlo. De preferencia, tener el recibo. Ok. So, ahorita ya estamos avanzados en el año, pero si usted no ha hecho eso, yo le sugiero que empiece a hacer memoria o a recopilar lo más que usted recuerde sobre las cosas que ha vendido en línea. Este, Lenin, y aquí definitivamente entonces vamos a necesitar, bueno, es la recomendación que al final yo le he hecho a todos, que todos deberíamos de tener un contador, que no lleve la contabilidad, valga el juego de palabra, porque imagínese estarse recordando de cada cosa. Sí, claro. Esto va a aplicar más para los que son dueños de negocio. Si tienen empleados y tienen un negocio ocupado y si estaban acostumbrados de llevar los taxes o llevar sus ingresos en bruto y todo lo que es el profit and last statement, lo que es pérdidas y ganancias. Sí, así nada más, piensen otra vez, porque la deficiencia va a ser para ustedes. Mi sugerencia es que busquen a alguien de la área profesional para que les ayude a agilizar estos problemas. De lo contrario, créanme, muchos de nosotros vamos a estar en problemas, porque esa ley va para todos. Y como dice la Biblia, la misma Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la verdad que sí. Cuando llegamos a Estados Unidos, de cualquier forma, acá hay muchas cosas que aprender y hay que estar, como tú lo dijiste al inicio, en constante aprendizaje, estudiando todos los días. Y tú eres prueba de ello porque tú has estado estudiando por muchos años. Y la verdad que tenemos que ponernos las pilas a estudiar. Yo te soy sincero. Yo me había descuidado hasta este momento que tú lo dijiste. Me lo has recordado. Y yo hasta este momento lo volví a retomar. Digo, wow, ya se acerca. Estamos a escasos dos meses y medio de que finalice el año. El otro año hay que hacer todo este montón de cosas. Y bueno, como tú dices, para los que tienen un emprendimiento bastante alto. Porque mira, ahorita se me viene a la memoria. Hay muchas personas que no tienen un negocio grande, pero sí venden muchas cosas por internet. De hecho, yo tengo varios clientes que usan la plataforma de Facebook para vender cosas como artesanía, se le llama. Y estos clientes reportan 100, 200 mil dólares en puras ventas de Facebook. Dios mío, qué montón de dinero. Sí. Hay que que me den la fórmula para explicarla yo también. Sí, entonces, si este cliente vende todo nuevo, todo lo que gana es taxable, 100%. Porque no hay pérdida. Sí, claro. Ok. Pero, ¿qué pasa cuando hay pérdidas? Entonces, yo les voy a sugerir que cada vez que ustedes transfieran dinero usando estos procesadores de pago, siempre hay espacio para poner de qué es esa transacción. Entonces, consejo gratis para ustedes. Estados Unidos nos permite regalar al año 17 mil, si este año fue 17 mil dólares. Que no hay que pagar taxes. A cada persona que declara impuestos. Juan me puede regalar 17 mil dólares. Yo no pago taxes. ¡Guau! Es un ingreso, pero yo no pago taxes. Entonces. Pero hay que colocarlo ahí en el detallito. Sí, claro. Ustedes tienen que hacer uso de las leyes. ¿Ok? Las leyes están para todos. Hay de aquel que las aproveche al beneficio. ¿Cómo dice el término que me mencionaste en inglés? ¿Siempre cada ley tiene un hueco? ¿Cómo? Loopholes. Loopholes. Sí. Los loopholes. Los huecos. Entonces, ese no es un hueco. Es una ley. Entonces, la ley me permite regalar 17 mil dólares. Entonces, hagan uso de esa ley. Cuando ustedes transfieran dinero, ustedes le pueden poner gift tax. ¿Ok? Libre de impuestos. Oh, muy bien. Gift tax. Y ustedes pueden sumar. Lleven su historial, ¿no? Sí. Lo que les dije, un journal entry. Ajá. Hoy le mandé a Juan 200 dólares. Ok. El siguiente mes. Hoy le mandé a Juan mil dólares. Pero nada de ese dinero va a ser taxable. Porque es un regalo. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, Juan. Haciendo uso de los huecos de la ley, hay una aplicación que tú nombraste, que es Cell. Sí, correcto. Ok. Cell es la única o el único que está exento de esta ley. En otras palabras. Dios mío, de veras. Cell no va a reportar. Wow. ¿A nivel federal? ¿En todo el país? Sí, a todo el país. Ellos no están bajo esta ley. O sea, ellos no te van a reportar a ti cuánto dinero recibiste o enviaste. Qué buena noticia. Ahora bien, vale recalcar. Si tú usas Cell para tu negocio, es tu responsabilidad reportar ese ingreso como negocio. Ok. Ok. Sin embargo, esta es la aplicación que no aplica en esa ley. Entonces, ¿qué quiere decir? A diferencia de los otros procesadores de pago, es que Cell trabaja directamente de banco a banco. O sea, sale de mi banco para irse a tu banco. Oh, entiendo. No sale de mi banco para irse a un banco externo. Ok. Y después, mandarlo a tu banco. Entonces, ya no hay alguien de por medio. Sí, 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 entiendo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en algunos bancos no puedes usar Cell para motivos de negocio en algunos bancos. Oh, entiendo. De hecho, el que yo tengo no permite usar Cell para negocio. Oh, muy bien. Entonces, ese es un hueco de la ley. Hoy fui a cuidar a alguien, págame a través de Cell, si es que me vas a pagar electrónicamente. Ok. Ok. Entonces, hagan valer lo que está disponible bajo la ley para el favor de ustedes. Y con ese consejo, les dejo de que piensen quién va a ser su nuevo preparador de impuestos. Lo que es mi firma de taxes, Net Assets & Associates, ahí nosotros procesamos pagos, perdón, taxes para individuales, negocios. Y también Net Assets & Associates está autorizada para procesar números de ITIN. Estos son para aquellos que no tienen un número social, sin embargo, no están exentos a no pagar impuestos. El trabajo de nosotros es reportar nuestros ingresos. Entonces, para aquellos que no tienen un número social, necesitan procesar un número de ITIN. En este caso, tanto la firma de taxes como yo, somos agentes certificados por la IRS para procesar estas aplicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente cuando alguien, Juan, no está con esas credenciales a la hora de pedir un número de ITIN, necesitan enviar sus documentos originales con el IRS. Ahí es donde yo quería hacer una pausa porque sé que ya estamos por terminar el podcast. Entonces, cuando usted note que le están pidiendo que envíe, que es muy habitual, creo que la mayoría de las personas que yo conozco le pidieron que envíe su pasaporte, pasaporte que no va a regresar. Ojo, que le piden que envíe todos sus documentos en físico, es precisamente por lo que tú estás diciendo. ¿No están certificados o autorizados? No, no están certificados por el IRS. Entonces, lo que sucede es que hay un margen de error. El margen de error dice que a la hora que devuelven los documentos, se pierden. Entonces, no es garantizado que los vas a recibir de regreso. Y eso hace ver que quien hizo los taxes, él se presenta diciendo, yo soy Juan y necesito un número de ITIN. No está diciendo, yo soy X, firma de taxes, pidiendo un número para mi cliente. Una gran distinción. Entonces, conmigo o con mi firma de taxes, nosotros pedimos solamente copias de los documentos originales. Sí, 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 correcto. Y eso, el IRS lo hace válido. ¿Por qué? Porque yo ya pasé esa certificación y me habilita a mandar solamente copias para el IRS. Entonces, yo sí digo, yo soy Lenin Núñez o yo soy Net Assets en Associates, pidiendo que le asignen un número de ITIN a mi cliente. Muy bien. Entonces, hay una gran distinción. Claro que sí. Y el cliente se queda con sus documentos originales. O sea, nunca se pone en riesgo esos documentos. Porque hay muchos países que procesan el documento dentro de Estados Unidos, pero se pasan tres, cuatro meses para que le den ese documento. Ajá. O sea, y vienes y haces los taxes y mandas tu documento y se pierden. Te quedas indocumentado. Y otra vez. Sin identificación. Sí. Y otra vez a esperar. Un año. Que den una cita. Otros tres, cuatro meses. O sea, se hace un problema para el cliente. Mira, qué interesante porque yo por lo menos el 85, casi el 90% de personas que nos buscan para que les preparemos sus documentos de inmigración. La mayoría me dice, es que mandé a sacar mi ITIN y no me entregaron el pasaporte. Es porque hice tal cosa y bueno, tuve que dar mi pasaporte. Y no, voy a esperar hasta que el IRS me devuelva mi pasaporte. Y casi siempre se pierde. Sí. Y siempre se dice pasaporte porque es el único documento que el IRS no pide un segundo documento. Pero claro, si no está el documento, pero hay otro documento, también se puede trabajar. Oh, qué súper noticia. Sí, claro. Para aquellos que no saben. Sí, la mayoría. Por ejemplo, yo te soy sincero. No sabía que podías mandar una cédula de identificación. Sí, claro. Entonces, yo tengo clientes que tienen su cartilla de militar. Oh, muy bien. Ok. Actualmente, para aquellos que les gusta investigar, el IRS ha puesto en suspensión para aquellos que quieren hacerse agentes certificados por el IRS para tener esta credencial. actualmente, el IRS no está recibiendo aplicaciones nuevas, hasta nuevo anuncio. Entonces, y uno de los ajustes que están haciendo es que van a quitar la habilidad de que yo pueda o que podamos solicitar un número de ITIN con la carnía de militar, porque casi nunca se usa. Entonces, parte de los ajustes que va a hacer el IRS o el Departamento de Operaciones del ITIN es que va a quitar esa habilidad. Entonces, eventualmente, esa tarjeta ya no va a servir, porque nunca se usa. Sí, sí, claro. Si se usara, no la quitaran. Sí, claro. Sin embargo, yo tengo de todos mis clientes, uno ha usado eso. Wow. Entonces, como no hay mucha demanda, se va a quitar. Sí, 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 claro. Pero es que casi nadie la sabe, Lenny. ¿Cuánto? Yo tengo más de cuatro años. Sí. Sin costar en Estados Unidos, yo no sabía. Sí, entonces, hay otros requisitos cuando ya, porque hay una indiferencia. O sea, quien está pidiendo hacer taxes, y hay otros ajustes para los que son dependes. Los dependes requieren un poquito más de información. Oh, muy bien. Ok, que no es la misma. Para aclarar un poco, perdón, ¿quién sería un depende? Lo dijiste al inicio del podcast, pero qué es. Sí, un depende es todo aquel que tú le ayudaste a vivir mínimo seis meses. En tu casa. Atención. En tu casa. Atención, porque yo sé que hay muchas personas que están haciendo taxes y que no están considerando agregar los dependes. Es todo aquel que vive en tu casa, que recibiste al primo que llegó, al fulano, a tu suegro, al abuelo, lo que sea. Siempre y cuando el costo de la vivienda fue pagado por ti, mínimo el 50%. Oh, muy bien. Entonces, esa persona puede calificar como un depende. Claro, hay variables que hay que hacer ajustes. Hay que evaluar. Si califica, lo ponemos. Entonces, entre un depende y el que está presentando la declaración de impuestos, hay una diferencia en los documentos que se necesitan para pedir un número de ITIN. Un ejemplo rápido, un menor de edad no tiene número de ITIN. Sí. Se requiere un número de ITIN. Sí. Entonces, el IRS requiere tres documentos. Si hay pasaporte, pasaporte. Ok. Se envía. Luego, ocupamos una carta de la escuela que haga constar que el niño está presente en Estados Unidos. Oh, muy bien. Este, que no siempre funciona. Ok. Ok. Luego, puede ser que se necesite enviar una acta de nacimiento, pero puede ser que no a todo le va a calificar. Oh, muy bien. Entonces, están estas pequeñas variables. Sí. Porque si yo mando el pasaporte para un depende, ok, y mando pedir un número de ITIN, el IRS lo va a rechazar. Va a decir que necesita pruebas de residencia de que está en el país. Por eso es bien importante y yo siempre le recomiendo a todas las personas que tomo el ejemplo tuyo, Lenin, para poder decirle a las personas que siempre usted debe de llevar un registro de todo lo que hace en Estados Unidos, cuentas bancarias, transferencias enviadas a su país, de todo, un registro. Imagínate lo que me dices, para las personas que de repente tienen hijos de 14, 15, que deberían de estar en la high school y que decidieron no estudiar, ¿cómo comprobar que este niño, este adolescente vive acá en Estados Unidos? Sí, claro. Muy importante. Otra ventaja que tienen dos países en particular es para aquellos que son de nacionalidad mexicana. Ok. Y canadienses. Entonces, la ley de Estados Unidos dice, en cuanto a los impuestos, que Juan puede vivir aquí, sin embargo, sus papás están en México. Ok. Pero Juan le ayuda económicamente a sus papás. No te crees. Wow. Entonces, Juan puede mandar a pedir a sus papás como depende. Wow. ¿De qué manera vamos a sacarle un número de IT? Aunque ellos vivan en México. Aunque ellos vivan en México. O en Canadá. Porque son los únicos dos países que califican. Wow. Entonces, el mismo requisito, pasaporte. Y en este caso, vamos a presentar la evidencia que viven en México. Bueno, yo conozco uno, por ejemplo, con el que hablamos ayer, no sé si te recuerdas, el tema del vehículo. Él, por ejemplo, mantiene a sus papás en México. Ok. Desde hace muchos años. Entonces, la ayuda no es mucho, solamente otorgan 500 dólares de crédito. Dios mío. Pero claro, en ese ajuste pueden venir otros beneficios. Wow. Qué interesante. Entonces, puede ser que de hacer taxes como soltero, puede ser que entres como cabeza de hogar. Entonces, la diferencia es de que en vez de que el gobierno federal te diga, no me pagues taxes de 12 mil dólares, ahora va a decir, no me pagues taxes de 18 mil dólares. Interesante. Al moverse el estatus de soltero a cabeza de hogar. Entonces, ahí ya llevas una ganancia. Sí, 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 claro que sí. Sí, ¿me entienden? Entonces, es ahí donde estos temas básicos vienen a ser una gran diferencia. Claro que sí. Claro, para eso tienen que ir con alguien que está al día con estos ajustes y ver por el bienestar de ustedes. Por eso les digo, cuando ustedes pagan a la persona a quien les hace los impuestos, no es que te es un gasto, es una inversión. Ahora, ¿de qué manera la inversión va a ser correspondida? Y al final del día, mi trabajo es representar a la ley y representar a mi cliente. Así es. Entonces, tengo que tener algo neutral. Claro, yo estoy siempre a favor de mi cliente. Sí. Sí. Y el IRS, el primer filtro que usa, soy yo. Correcto. Ok, para que me asegure que el cliente no esté mandando taxes fraudulentos. ¿Sí me entienden? Entonces, es muy importante recalcar eso. Entonces, todos aquellos que necesitan un número de IT o quieren información, creo que ahí está saliendo en las pantallas. Ustedes me pueden llamar libre de lo que es una consulta. No cobros, me pueden llamar o pueden mandarme un correo electrónico. Número telefónico es 510-520-2707. Tengan en mente que en California hay tres horas de diferencia. O sea, ya es más temprano. Vamos a aclarar algo porque creo que en pantalla está saliendo su número y es 510-520-2607. 510-2707. O está malo entonces. Sí, 2707. Vamos a corregirlo. Y si gustan mandarme un correo electrónico, sería info arroba netassets punto tax. Cualquier pregunta, ustedes siéntense libres de mandarme lo que es una pregunta. Y con gusto vamos a contestar en un tiempo razonable lo que son esas dudas. Perfecto. Lenny, yo te agradezco muchísimo porque sé que andas de visita acá, andas visitando algunos clientes. Y has aceptado la invitación de estar en este podcast. Y la información que tú nos has dado es gratuita. Y gracias por considerar que las personas que te escriban, que hayan visto este podcast o escuchado este podcast, que te escriban, tú no les vas a cobrar una consulta. De hecho, nunca has cobrado una consulta. No. Y eso es muy importante porque, como tú lo decías, y le pido que me pasen pantalla para acá, para poder ya ir finalizando. Y es que es importante pagar impuestos acá en Estados Unidos y ese tipo de acción que vas a hacer es una acción donde vas a tener que dar tu información personal, tu número telefónico, tu número de seguro social. Y es muy importante que tú lo hagas con personas reconocidas, personas que sepan ya, si tú apenas vienes conectándote con este podcast, es muy importante que lo veas completo. Porque Lenny, aparte de que es mi amigo, es una persona que tiene una cartera de clientes muy grande. Ya tú pudiste ver en el contexto de toda la historia cómo él comenzó, cómo llegó acá a Estados Unidos, cómo se ha formado, dónde va, quién es la compañía de él. Y sobre todo, que maneja la información precisa, tal cual como actualizada, sobre todo, y que va en beneficio de que sean las cosas correctas. Me encantó lo que me acabas de decir sobre el tema de que hay muchas personas que sí sostienen a sus papás, aunque estén en México. Y eso está maravilloso ese tip. Sé que lo van a compartir las personas. Y que el teléfono está malo, este teléfono que está saliendo en pantalla, veo que está malo, pero puedes enviarle un email. Ahí está saliendo en pantalla el email de la compañía de Lenny Núñez, quien es el CEO de, ¿cómo se pronuncia tu compañía? Net Assets and Associates. Net Assets and Associates. Entonces, para todos, muchas gracias Lenny, gracias por haber aceptado la invitación. Y creo que pudiéramos haber estado más de una hora acá. Vamos a dejarlo para otro episodio de los podcast. Por lo pronto te cedo el espacio para que te despidas de todos los suscriptores de este canal. Sí, de antemano, muchísimas gracias. Espero que los que hayan escuchado puedan obtener algo de validez en el mensaje. Y de antemano, siempre un placer aquí, visitar a Georgia, aquí con Juan. Gracias, gracias Lenny. Un viaje largo. Sí, 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 imagínate. Y esto que tomaste vuelo directo ahora. Sí. ¿Cuántas horas fueron? Fueron cuatro horas y media. Cuatro, sí. Sí. Cuando hago escala, se hace casi ocho horas. Sí, sí, es un viaje largo. Pero no, gracias a Dios, un vuelo directo, entonces llegamos aquí un poco más relajados. Y explicarle que también nos están visitando, pero también haces tus giras, tienes clientes acá en Georgia. Sí, claro. Tengo clientes en varios estados, así que si una de sus preguntas es, Lenin, usted puede representarme a la hora de hacer taxes, aunque yo viva, por ejemplo, en Georgia, y yo en California, la respuesta es sí, claro que puedo. Por ejemplo, la ley federal en cuanto a impuestos no cambia, la única que cambia es la estatal. Entonces, en algunos estados, las leyes cambian en cuanto a los impuestos. Por ejemplo, en el estado de Texas, Juan, el ingreso estatal de, por ejemplo, si usted ganó 200 mil dólares al año, usted no paga taxes. Muy bien. Del área estatal. Ok. Pero cuando usted pasa más de 250 mil dólares, ahora sí, usted se presenta a pagar sus impuestos con el estado. Usted sigue pagando sus taxes normales con el federal. Sí. Entonces, en algunos estados son estos pequeños ajustes. Lo importante es que tú la manejas a nivel federal, o sea, te la sabes. Sí, claro. Entonces, igual con los números del ITIN, usted puede estar aquí, siempre y cuando verifique yo los documentos que son originales, podemos procesar los números de ITIN, aunque usted se encuentre en un estado diferente o aún fuera del país. Qué lindo, qué lindo. Yo te agradezco, Lenin. Que Dios te bendiga, que todo te haga prosperar. Este podcast ha sido más un podcast informativo. Sin embargo, claro, eres mi amigo. Te recomiendo al 100%. Obviamente, eres una persona que ya trabaja gran parte de los clientes míos y obviamente tienes una cartera muy grande de tus clientes. Puedo confirmar que todo lo que has dicho es totalmente correcto. Y, bueno, Lenin se ha referido solo porque, de hecho, aquí hay suscriptores que ya han hecho trabajo contigo. Y, si usted necesita cualquier tipo de servicio, súper recomendado, Lenin, sobre todo porque es una persona que está abierta, actualizada, al día a día, todos los días. Veo que ahí estás con tu computadora actualizándote las noticias en temas a nivel general, financieros y fiscales. Lenin, muchas gracias y deseo que Dios te lleve en paz y bendición para tu tierra. Así que te vas al otro mes. Aún quedamos de repente y grabamos un próximo episodio. Sí, está bien. Dependiendo cómo esté la demanda. Correcto. Listo. Entonces, gracias a todos por estar con nosotros acá. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerde suscribirse, compartir estos tipos de episodios, estos tipos de podcast. Si usted no comparte, si usted no da like, el algoritmo no nos premia. Pero sabemos que contamos con su apoyo. Así que, hasta luego. Dios les bendiga.